Hola amigos de TechCetera Hoy estamos con un gran conocido de la casa Se llama David Moeno y nos va a contar dónde está Y además que eso nos gusta Bueno querido Felipe, amigos de TechCetera Muy, muy buen día Estoy muy contento de estar aquí por fin de regreso en la bellísima Bogotá Para presentarles algunos productos de honor Algunas innovaciones, algunas tecnologías que han sido lanzadas recientemente Tan recientemente como en el Mobile World Congress en Barcelona A tan solo unos poquitos días de haber estado por allá Conociendo las nuevas innovaciones Los nuevos dispositivos insignia de honor Bueno pues los tenemos ya aquí para que Ustedes y el público colombiano los conozcan de primera mano El día de hoy vamos a hablarles del Honor Magic D Y del Honor Magic 4 Pro Dos dispositivos insignia Que vienen justamente no nada más a posicionar y a consolidar a Honor Como una empresa global icónica de tecnología Que está enfocada en la creación de tecnologías que sirvan a los consumidores Que definitivamente eliminen sus puntos de conflicto, de dolor Sino que también demuestren las capacidades de tecnología, innovación y disrupción Que esta marca global de tecnología icónica que es Honor Tiene para los consumidores de todo el mundo David pero ahí los mostraste un poco rápido Y no se vio lo más importante de estos dispositivos Es que se pliegan O sea, existen La gente todavía no cree mucho en los plegables Porque los ve muy alejados Pero ya están acá Los vamos a tener Fíjate querido Felipe Esto es algo muy interesante lo que mencionas De que todavía hay cierto escepticismo con el tema de los plegables Justamente Honor ha trabajado en eliminar estas dudas Y eliminar estos puntos de conflicto Que los usuarios tenían con los plegables Te voy a decir algunas características Por ejemplo Estamos conscientes Que el 50% Esto lo dicen las estadísticas El 50% del uso que le damos a un teléfono plegable Es cerrado ¿Cierto? Estamos por ejemplo Contestando mensajes Viendo redes sociales Tomando fotografías Y lo utilizamos cerrado El otro 50% se da Justamente cuando lo abrimos Cuando lo desplegamos ¿No? ¿Y qué es lo que hace Honor? Bueno Una de las quejas principales En el tema de los plegables Era Por ejemplo La falta de simetría La falta de ergonomía El peso La dificultad Al momento de abrir el dispositivo De entrada Nosotros creamos Un plegable Que es este Honor Magic D Que se cierra hacia adentro Como se dice en inglés Inwards ¿No? Esta es la tendencia del mercado Del segmento más importante La segunda Los usuarios se quejaban De que sí Qué bonito se pliegan Pero las pantallas externas Suelen no ser tan buenas ¿Qué es lo que hace Honor? Bueno Tenemos una proporción Entre el cuerpo y pantalla En esta pantalla OLED De 6,45 pulgadas Del 90% Es una pantalla Full de un smartphone Así que si por ejemplo Tú vas caminando Por la calle O estás trabajando Y le estás respondiendo Mensajes a toda velocidad De tu equipo de trabajo Lo puedes hacer Sin ningún problema Desde la pantalla externa De hecho esa era una de las quejas ¿No? Que la pantalla externa Era medio de adorno Que la producción no funcionaba Exactamente Pequeñita No era buena Para el consumo multimedia Tenía otra resolución Tenía otra resolución Aquí no Aquí tenemos una pantalla Este De resolución completa Por ejemplo Me parece que tiene una resolución De 2,560 x 1080 Entonces tenemos una pantalla Full HD Plus Tenemos una diagonal De 6,45 pulgadas Básicamente alineado Con las tendencias De los teléfonos tradicionales En cuanto a pantalla diagonal Tenemos una pantalla curva En la parte exterior Como pueden ver aquí Lo podemos ver aquí Es una pantalla curva ¿Por qué? Porque también queremos mejorar El tema de la ergonomía Es un producto que se puede tomar De forma muy cómoda Es más Yo lo puedo Aquí lo están viendo a cuadro Yo lo estoy utilizando Cuando está cerrado Con una sola mano Y esto es gracias a la combinación De varios factores Número uno El peso de tan solo 288 gramos Es muy ligero Esta simetría Y esta parte de tener curvas En las laterales En la pantalla Pero también por ejemplo En el bisel Que compone la bisagra De la cual ya hablaremos ampliamente Porque es una maravilla tecnológica Y por supuesto Incluso Al momento Bueno También les quiero comentar De que tiene un grosor máximo De 14.3 milímetros Es el plegable Más delgado Que existe En la industria Globalmente hablando Pero vamos a ver Cuando lo abrimos Que pasa Pasamos de esta pantalla De 6,45 pulgadas A una pantalla De 6, Perdóname No de 6 De 7,9 pulgadas Es básicamente Si ya decía Felipe Oye Ahí faltan unas pulgadas No Es 7,9 pulgadas Es una pantalla De una mini tablet Ideal para leer Para hacer multitasking Para jugar videojuegos Para ver películas Para consumir contenidos Para trabajar Hacer una pregunta Tenemos Android Full on Google Services ¿Cierto? Sin problema De hecho Todos los dispositivos De Honor Que se venden En los mercados globales Los mercados internacionales Incluyen los servicios Móviles de Google Los Google Mobile Services Tanto en categorías De Smartphones Como en categorías De Tablet Este dispositivo Que tengo aquí Para ser muy sinceros Es una versión preliminar Es un poco arriba De un prototipo Por la premura del tiempo Para traérselos pronto Para que lo conocieran Pero bueno La versión global De todos estos productos Y de los productos Que ya conocen Como el Honor 50 Que es el que ya está disponible En el mercado colombiano Tienen los servicios Completos de Google Sin ningún problema Para darles acceso A ustedes A sus aplicaciones Y servicios favoritos David En el interior Como dicen Tal como en las personas Que la personalidad Es lo que importa En los Smartphones Lo de adentro Es bien importante Que estamos hablando De un procesador Bastante nuevo En la industria El cual ha generado Muchas expectativas ¿No? Es correcto De hecho Honor se enorgullece De en tan solo Pues llevamos un poco Más de un año De ser independientes Ya hemos cerrado Más de 30 partnerships 30 sociedades Con líderes en la industria Entre ellos Uno de los principales Es Qualcomm Quien está impulsando Con sus procesadores De última generación Nuestros dispositivos Como lo es este Por ejemplo El Honor Magic B Que es el que tengo Aquí en la mano En su color plata Ahora les voy a mostrar Otro color que me encanta Que es el negro También Ya hablaremos Muy suave Muy suave Muy hermoso Muy suave Muy elegante Es impulsado Por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Es la plataforma De 4 nanómetros 5G Más avanzada Del planeta 300% De aumento En rendimiento En inteligencia artificial 20% De aumento En procesamiento Y GPU 30% De reducción En consumo energético Muchas ventajas Por supuesto Ya está listo Para la tecnología De conectividad 5G Que es cada vez Una realidad Más tangible En Latinoamérica Y en el mundo Y esto nos da Un desempeño Excelente En multitareas En la parte De trabajo Productividad Fotografía Creación de video Gaming En fin Este dispositivo Puede aguantar Absolutamente Cualquier cosa Pero déjame decirte Que no nada más Tenemos un hardware A nivel insignia En la parte De procesamiento En la parte De la calidad De la pantalla Sino de verdad Lo más increíble De este dispositivo Es su bisagra Que le llamamos De gota de agua De gota de agua De agua flotante Lo que preocupa A todo el mundo Exactamente Por ahí es donde La gente piensa Que se va a dañar El dispositivo De ninguna forma Te voy a decir Porque hay varios elementos Como pueden ver Yo aquí puedo plegar De forma hasta Con una mano Muy sencilla Mi dispositivo Porque tenemos Una tecnología Propietaria de Honor Ya saben Gracias a este músculo Tan fuerte De investigación Y desarrollo Que nos permite Tener esta bisagra Tan increíble Verdaderamente Es una bisagra Les digo De gota de agua flotante Que nos permite Hacer algo Que ningún otro Plegable En la industria Tiene Pueden ver Aquí lo pueden ver A cuadro Es perfectamente simétrico De hecho se percibe Cuando está cerrado Como un smartphone Normal Ligeramente más grueso Como les decía 14.3 milímetros Cuando está Cerrado 6.7 milímetros Cuando está abierto Que es el grosor De una tablet Vean como lo sostengo Esto es gracias Al balance Al equilibrio Que tienen Las dos mitades Del producto Tenemos en la bisagra De gota de agua flotante Tecnologías increíbles Más de 213 partes Independientes Movibles Que trabajan Para darnos Esta fluidez Tenemos tres materiales De grado Aeroespacial Por ejemplo Tenemos cristal líquido De circonia Que es tres veces Más durable Que el acero inoxidable De la mejor calidad Tenemos fibra de carbono Para algunos De los componentes Que esto obviamente Nos da una ligereza Nos da una flexibilidad Una maleabilidad Y por supuesto Un panel flexible Que gracias a estos componentes Se desliza De forma totalmente fluida Y no sufre Absolutamente ningún daño Además es un panel Que tiene una cubierta Como pueden ver Aquí Vamos a ponerle El máximo de brillo Vamos a ver a cuadro Que se ve perfectamente No es muy reflejante El panel En algunos De los plegables Que hemos visto De otras marcas En los paneles interiores Se reflejaban mucho Entonces Mientras veíamos un libro Editábamos un contenido En redes sociales Se veían nuestros dedos Se veía nuestra cara Y esto Pues no es tan agradable Y los ojos sufren Exactamente Y aquí no Aquí muy al contrario Aquí tenemos un panel Totalmente antireflejante Que incluso tiene Un recubrimiento Que lo hace Impermeable Al tema del polvo Por ejemplo También en los plegables Cuando se juntaba El polvo adentro Solían rayarse Al momento de cerrarlos Aquí no Repel el polvo Entonces aunque lo tengamos Cerrado la mayoría del tiempo En nuestro bolsillo No pasa nada ¿Qué tan resistente es? Porque la gente piensa Que son de estos dispositivos De ver y no tocar Bueno Al contrario Este producto es muy resistente Vamos a hablar primero De la parte exterior Ok Que es la que tiene más contacto Con el uso diario La pantalla tiene Un nano recubrimiento De cristal Lo cual lo hace Cinco veces más resistente Que otros productos En el mercado Es un producto Muy muy resistente En la pantalla externa En la pantalla interna Bueno ya les comentaba Este recubrimiento Esta película Que tiene Sobre la pantalla Para evitar rasguños Y daños Por ejemplo Por pequeñas basuritas Y polvo Que pueda quedarse Al momento de plegar El dispositivo Ya hablamos De los materiales De grado aeroespacial Que tenemos En la bisagra Este dispositivo Ha sido probado Con más de 200 mil pliegues Esta es la investigación Y desarrollo De ONU 200 mil veces Hemos probado Este dispositivo Ya ven que yo Sin ninguna timidez Sin ningún recato Lo estoy abriendo Y cerrando A mi gusto Y a mi antojo Lo cierro Es más Si quieren Para que vean Que no nada más Es esa muestra Hablemos también Del color negro Que es muy elegante Aquí también lo abrimos Y sin ningún problema Se van a dar cuenta Que la fluidez Es exactamente La misma Es un producto durable Un producto funcional Un producto resistente Un producto ideal Para ejecutivos Para gente Que está buscando El tema De concentrar Su vida digital En un dispositivo Versátil Multifacético Que puede ser Un smartphone tradicional O puede ser también Una tablet Otro punto Que no hemos tocado Querido Felipe La parte de las cámaras Porque tenemos Excelente procesador Excelentes pantallas Versatilidad Un diseño simétrico Pero también las cámaras Son importantes Porque estamos de acuerdo Que se trata De un dispositivo Ultra premium Vamos a tener Muy buenas noticias Vamos a hablar De las cámaras frontales ¿Cuántas tenemos? Primero que todo Bueno tenemos Fíjate Esto es muy peculiar Tenemos dos cámaras frontales Pero no están juntas A ver Vamos primero Con la cámara exterior Esta es nuestra pantalla De 6,45 pulgadas Que tenemos En el modo smartphone tradicional Es una cámara De 42 megapíxeles Wow Muy alto El megapixelaje Para hacer contenidos Sin embargo Sabemos que nuestros amigos También van a querer Hacer contenidos Contestar videollamadas Con la cámara Que incluye El modo de tablet Es una cámara igual Es una cámara También de 42 megapíxeles Ambas cámaras Son idénticas Podemos haber puesto Una cámara A lo mejor En el modo interior O la de tablet Un poco inferior Pero no ¿Por qué? Porque Honor puede Porque Honor conoce A su consumidor Esas son las cámaras Interiores Ahora Las cámaras principales Tenemos un modo De cámaras triples Las tres cámaras Son de 50 megapíxeles Tenemos arriba Una gran angular Tenemos una ultra gran angular Con un ángulo de visión De 122 grados Y una cámara De espectro mejorado Sobre todo Para el tema De la reproducción De alto rango dinámico Tomas nocturnas Al centro De también 50 megapíxeles Son cámaras Muy poderosas Cámaras totalmente insignia Y este producto Al igual que su hermano Del cual ya hablaremos En unos minutos Que es el Magic 4 Es de los pocos dispositivos De los pocos smartphones En el planeta Que son IMAX Enhanced ¿Qué significa esto? Que tiene una certificación En la parte de la cámara En la parte fotográfica Y en la parte de video Pero también En la parte multimedia Este dispositivo Incluye parlantes Con audio DTS Audio estéreo Si nosotros vemos Un video Es más Se los puedo mostrar Para ver Cómo se oye Se los podemos mostrar En este dispositivo Que por aquí cargué En mi viaje Justamente a Bogotá Desde la Ciudad de México Cargué un par de películas Para ver en el vuelo Porque luego los vuelos No tienen sistemas De infoentretenimiento Entonces bueno Pues aquí Este Cargué unas películas De animación Tenemos una configuración De audio envolvente Que nos permite Tener una reproducción Increíble De video A ver Vamos a ponerle Aquí un poquito Más de brillo Aquí no estamos A grabar el video Aquí estamos reproduciendo Es más Tenemos la proporción 10 a 9 En la pantalla interna Y aquí A donde tengo yo Mis dedos Tenemos los parlantes Pues tenemos Una sala de cine Hasta cuesta trabajo Escucharme ¿No creas? Sí, sí, sí El audio está fuerte ¿No? De esta película Que puse Una película animada Que estaba lloviendo En el vuelo Camino aquí A Bogotá Entonces tenemos Este audio envolvente Con los dos parlantes Es algo Que al tener una pantalla Magnífica Pero bueno Pues puedes decir ¿Sabes qué? Yo quiero A lo mejor Aunque es cómodo Sostenerlo con una mano Yo quiero estar Caminando por la calle En lo que veo Mi video Veo mi película Plegamos Y de inmediatamente El video se adapta A la pantalla De proporción 21 a 9 Pero seguimos disfrutando Del audio envolvente David, una pregunta ¿Y lo puedo hacer tú? Cuando estoy viendo el video Sí, claro Para desaparecer No hay ningún problema Dependiendo de la proporción Del video ¿No? O si estamos viendo Un servicio de streaming O si tenemos un video guardado O si fue un video Que guardamos No hay ningún problema Podemos nosotros Fantas Sin ningún problema David, hay algo De lo que no hemos hablado Y que todo el mundo Le da un poco de miedo Preguntar Y es ¿Cuánto vale? Más o menos en dólares Bueno, tiene una referencia global Tenemos un precio estimado De más o menos 1.400 1.500 euros Esa es la referencia Porque se trata de un producto Flagship Un producto ultra premium En todo el sentido de la palabra De hecho Este, por ejemplo Tiene un sistema De batería dual Para dar Este, insisto Esto me encanta ¿No? Esta parte del balance Esta parte del equilibrio Como pueden ver Si fuera más pesado De un lado Por ejemplo Este modo de cámaras A lo mejor hasta se me cae ¿No? Pero no sucede Entonces Aquí la situación Es que tenemos un balance Baterías duales De cada lado Tenemos dos celdas Y estas baterías Nos dan un total De 4.750 mAh Que nos dan Más allá de un día Un día y medio de uso Y además Contamos con tecnología De carga rápida Supercharge De 66 watts ¿En cuánto tiempo lo cargo? En tan solo 15 minutos Tenemos el 50% Entonces Me pasa mucho Que yo estoy haciendo Lo que llamamos ahora Este Binge watching Que estamos viendo series Este A lo mejor Varios episodios De una temporada Este a la vez Te digo Sobre todo yo Que ando en el tema En los vuelos Cargo mis series Y me pongo a verlas acá Este Pues sin ningún problema Me da Pero en el caso Que la batería Se llegue A disminuir O agotar Con mi cargador De 66 watts Supercharge Sin ningún problema Recupero en 15 minutos El 50% Y sigo viendo horas Sigo trabajando Sigo navegando Sigo disfrutando De mi Honor Magic David Última pregunta La gente Generalmente Quiere saber La configuración ¿Qué opciones hay A nivel de ROM y RAM? Me parece que este dispositivo Tenemos a nivel global Este Tenemos configuraciones De 8 GB Más 2 GB virtuales En la parte de RAM Y me parece que hay Una configuración De 12 GB Y tenemos también Configuraciones de 256 y 512 GB Entonces Más que suficiente Es un flagship En toda la extensión De la palabra Fantástico Y última pregunta Vamos a tener Actualizaciones Del sistema operativo De hecho Esta es una muy buena noticia Porque esto no aplica Solamente a los productos Que tenemos aquí Aplica por supuesto También a todos los productos De gamas altas de Honor Incluso el Honor 50 Que ya conocen muy bien Estamos garantizando Dos actualizaciones De sistema operativo Completas Más obviamente Todos los parches De seguridad Y actualizaciones Que suelen salir Recurrentemente A lo largo del año Entonces por el tema De seguridad No se preocupen De hecho Honor va un paso Más allá Go Beyond Ya lo saben Porque Honor puede hacerlo Y hemos dotado A este producto Al Honor Magic B Con un chip Un procesador Independiente De encriptación De grado bancario De grado financiero Para que nadie Pueda violar O pueda accesar A los datos biométricos A las claves Ni absolutamente Nada que esté En el almacenamiento De dispositivo Lo que lo posiciona Como uno de los productos Insignia Más seguros De todo el mercado Fantástico Muchas gracias David Solo esperamos probarlo Y como siempre En Texetera Te esperamos de nuevo Gracias querido Felipe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video